Científicos de la UNAM advierten que la ola de calor que se registra en la mayor parte del territorio nacional prevalecerá por 15 días más, y estiman que a partir del 1 de julio se podría esperar una nueva ola de similar magnitud, aunque aún es un pronóstico reservado. Estados Unidos reconoce el tráfico de armas hacia México. El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de esa nación señala que la crisis por el tráfico de estos productos hacia México, a manos de cárteles de la droga, está lejos de terminar y requiere de la cooperación de ambos países. Luego de que la audiencia de Barcelona desestimara el último recurso para salir de prisión provisional en la causa por presunto abuso sexual, el futbolista Dani Alves insiste en que su proyecto de vida está en Barcelona y que se aprobará en el juicio que no es culpable. Dos mujeres son detenidas en Estocolmo tras arrojar pintura a una obra de arte de moneta, a la cual también adhirieron sus manos con pegamento. El Museo Nacional de Suecia detalla que la obra estaba resguardada bajo vidrio y se examina para ver si sufrió algún daño. ¡Suscríbete al canal!